Bienvenidos a otro programa más de Radio y Televisión, Radio Libertad Constituyente y Televisión también que tenemos. Y nada, a otro programa de Partidocracia Ante Líneas. Hoy tenemos a Juanjo Charro, que es el presidente del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y yo soy Pedro Manuel González. Y bueno, pues hoy vamos a tratar algún artículo que sale en la opinión publicada de la prensa hegemónica que hemos escogido y que es bastante inteligente por cuanto viene a hablar del concepto mismo de la democracia y de cómo la teoría constitucional se puede llegar a ideologizar al punto de convertirse en constitucionalismo, en teoría constitucionalista, haciendo de lo que es una forma de gobierno, que es la democracia, que se basa en una constitución, la democracia representativa, por supuesto, llegar a hacer auténtica ideología de ella, que es lo que campa realmente en las cátedras de nuestras facultades a día de hoy. Bueno, Juanjo, un placer estar contigo otra vez más. Hola, ¿qué tal? Pedal Pedro, hola a todos. Pues sí, hemos seleccionado dos artículos que no noticias del país de ayer, que fue 20 de abril, hoy es día 21. Y claro, tenemos bastantes dificultades en seleccionar alguna noticia para comentar, generalmente del mundo o del país, porque es que es difícil. Aparte que la calidad de la prensa cada vez es más baja y entonces por eso últimamente con frecuencia seleccionamos artículos de opinión que, bueno, por lo menos y no siempre están un poco mejor escritos y pueden tener algo de comentar. Hoy vamos a comentar dos. Uno es de una profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Argelia Keralt, y el otro es de un investigador en sociología de la Escuela Normale Superiore, supongo que es italiana, el nombre es italiano, y del King's College de Londres, que es Paulo Gerbaud. El primer artículo se titula Internet, libertades comunicativas y reglas. Está en la página 11 del país del 20 de abril y el subtítulo dice el paradigma comunicativo se ha transformado y las plataformas se han convertido en sujetos activos de la actividad informativa y no siempre para bien desde el punto de vista democrático. Esto abre debates constantes. Cabe destacar, por una parte, la supuesta desaparición del elemento de intermediación y, de otra, la necesidad de reconocer nuevos derechos para la ciudadanía y obligaciones para los poderes públicos y privados. La aparente desaparición de la intermediación en este espacio permite a cualquier individuo situarse, al menos formalmente, a la altura comunicativa de cualquier otro individuo, institución o plataforma. Internet es un foro abierto al que cualquiera puede acceder y expresarse de forma libre. Sigue más abajo diciendo que, como consecuencia, no siempre perceptible, las reglas de juego constitucional se están viendo alteradas porque la esfera global digital no es fácil de encorsetar en los parámetros jurídico-institucionales clásicos. Más adelante, se refiere al segundo de los debates, es decir, lo recuerdo porque, como habla de los debates al principio, para que quede claro, que es la necesidad de reconocer nuevos derechos para la ciudadanía y obligaciones para los poderes públicos y privados. Respecto a este segundo de los debates, la autora dice que los expertos mantienen mayoritariamente que a las libertades comunicativas en las redes se les debe aplicar los mismos criterios que fuera de ellas. Por ello, sus limitaciones deberán ser interpretadas, las limitaciones de la libertad de expresión se entiende, deberán ser interpretadas restrictivamente, sólo cuando sea necesario en una sociedad democrática, proporcionalmente al objeto perseguido y autorizadas por decisiones judiciales suficientemente motivadas. Ya más adelante, se refiere a que, en todo caso, las plataformas digitales se han convertido en sujetos activos de la actividad comunicativa e informativa, y no siempre para bien desde el punto de vista democrático. Estas plataformas, a las que en principio no se considera responsables de los contenidos que se vierten en ellas, no siempre respetan la neutralidad que se les presume. Dicha neutralidad es esencial para que el proceso comunicativo no se vea condicionado por intereses de ningún tipo y se garantice que el tráfico informativo no viene manipulado. Sin embargo, como es sabido, en ocasiones las plataformas no han sido neutrales y han favorecido, a través de diferentes técnicas, determinadas opciones políticas. Esto es, se han convertido en sujeto político activo, tomando partido, obviando su naturaleza de mero vehículo de comunicación. Acaba diciendo que estas plataformas, que son el ecosistema necesario para que exista el mundo online, han sido convertidas por los propios estados, instituciones políticas y organismos reguladores como árbitras, cuando no juezas de la actividad comunicativa que se produce a través de ellas. Esta autotutela no ha impedido que en los últimos años se viertan críticas contra las redes sociales, en especial Twitter y Meta. Pues, Pedro, aquí la autora ha planteado dos debates. El asunto de la intermediación que realizan estas plataformas en lugar de la prensa tradicional o la radio y la televisión. Y la otra, a unos pretendidos nuevos derechos y obligaciones. Sí. Decías tú antes que parece que se escribía mejor en los artículos de opinión que en los artículos informativos. Pues esto no debe ser el mejor ejemplo de eso. Bueno, ya en esto que me han leído todo al principio, ella dice, paradigma común educativo se ha transformado y las plataformas se han convertido en sujetos activos de la actividad informativa. Pues en base de sujetos de la actividad informativa, lo de sujetos activos de la actividad, esta redundancia no sea que se debe, porque nadie habla así, ¿no? En sujetos activos de la actividad informativa. Se habrán convertido en sujetos activos de la actividad informativa y punto. Como eso que has hablado de árbitras y juezas, ¿te he oído decir también? Sí, sí. Árbitras y juezas. Vale. Pues muy bien. Bueno, aparte de la forma, que es realmente, pues es difícil de tragar y de comprender incluso, porque además toda la primera parte de ese primer debate que dices, yo creo que se podía resumir con toda esa palabrería que se está diciendo en algo tan sencillo como que cualquier mamarracho puede poner una cámara y emitir sus tonterías por internet. Ya está. Punto. ¿Es esto lo que me está queriendo decir esta señora? Porque si es esto lo que está queriendo decir, no creo para que se necesite tanta paraphernalia. Cualquier mamarracho se puede poner, abrirse un canal de YouTube y decir estupideces a mansal. Esto es así. Bueno, pues sí, vale. Muy bien. De acuerdo. Esto, además, lo que viene a demostrar, aparte de que no tiene ninguna relación, porque estamos hablando de una cuestión de la transmisión de la información con el control del poder mismo. Lo que estamos viendo es como estas, lo que hablábamos al principio, lo que intentaba yo decir al presentar el programa, se está haciendo de la teoría constitucional algo más que la definición de lo que es una constitución y de cómo se articula, y del origen mismo, de la ontología de lo que sea una constitución, para hacer de ella un ismo, un constitucionalismo, una carga ideológica de la misma. Se están identificando libertades comunicativas, que en realidad son frutos de derechos, que es diferente, con lo que sean las reglas constitutivas del juego político, que realmente es lo que supone una constitución. Y además desaprovecha, desde mi modesto punto de vista, una ocasión magnífica para poner a las claras cómo, y eso sí que tendría relación con la teoría constitucional, las nuevas tecnologías, lejos de lo que dicen, se dice mucho por ahí, acabarían con la necesidad de la representación, justifican todavía más la necesidad de la representación. Porque es tal el flujo de la información que se está creando de manera constante y de manera dispersísima a través de estos nuevos medios, multiplicando la posibilidad de la comunicación, que hace necesario aún más la necesidad de esa representación, que no es sino el estar permanente en el derecho a la hora de legislar. Y también, pues, cómo hace todavía más difícil que los partidos políticos, como entes pseudo-representativos y centralizadores de esa voluntad de los gobernados, puedan tener toda la información precisa para atender las necesidades legislativas de las personas que se ven multiplicadas precisamente por estos nuevos medios. Eso es a lo que yo creo que la teoría constitucional debe atender. No a decir pomposamente, como te digo, que cualquier imbécil puede ponerse delante de una cámara y propagar sus tonterías por todo el mundo. Además, hablando de la intermediación, cuando esta señora, lo que debería, si de verdad es constitucional, constitucionalista, no me gusta el nombre, sino una estudiosa de la Constitución, lo que debería preocuparse de verdad es que no existe principio de intermediación político entre la clase política y la sociedad gobernada, que es lo que ocurre ahora mismo cuando no hay una separación de poderes ni nadie que lleve ese principio o que ejerza esa función de la intermediación. Yo es así, agote pronto y seguro que a ti se te ocurren cosas mucho más interesantes, Juanjo, lo que me ha llevado en primer lugar la atención sobre todo esto. Claro, es que lo que dices, ¿cómo es posible que confunda que esto pueda alterar las reglas de juego constitucional? Fíjate tú lo que dices, que son las reglas de juego de lo que siempre hablamos nosotros. Es decir, ¿cómo se determina quién gobierna? ¿Cómo se determina a los representantes y cómo se determina la relación entre ellos y su responsabilidad? Y en último término, si existe o no separación de poderes y si se apela en último término al pueblo como garantía de su libertad, de su libertad política. No confundiéndola con estas libertades de expresión, que son derechos porque los concede la ley. Siempre decía García Trevijano que donde hay derecho no hay libertad. Lo que quería decir era que hay una libertad política que es fundadora, que es previa al derecho. Que podríamos decir, sin entrar en debates sobre el justnaturalismo ni nada de eso, que es una libertad que nos pertenece como seres humanos. Somos libres, no porque lo diga una ley. Entonces, esa libertad política previa es la que debe fundar la necesidad de que las leyes que debemos obedecer por lo menos sean elaboradas por personas elegidas por nosotros, que es lo que le da legitimidad. Porque si no, estamos sometidos a un poder sobre el que no tenemos ningún mecanismo de apelación ni de elección. Pero es verdad que en parte, si no se respeta el derecho a la libre expresión, no podría haber democracia. Entonces, la única manera que puedo ver que la idea de esta autora pueda afectar a la regla de juego indirectamente es que, evidentemente, si hay un régimen político que impide el derecho a expresarse libremente, es imposible que pueda haber democracia. Puede haber libertad individual, puede haber derechos a la libertad de expresión, de manifestación o de circulación y no haber democracia. Pero nunca puede haber democracia si no hay una libertad política previa. Por lo demás, yo creo que enlaza claramente con el concepto de democracia como ideología y de constitucionalismo como ideología en lugar de como forma de gobierno. Siempre hacemos también la distinción entre democracia formal y democracia material, que es una ideología. Porque entra en el programa, en el resultado deseado de los programas de gobierno, que eso pueden ser infinitos. Mientras que la democracia como forma de gobierno se refiere a quién manda, quién gobierna y quién hace las leyes. Entonces, bueno, también en alguno de los debates que participó, que nosotros hemos seguido mucho, Miguel Ayuso distinguió entre, o citó algún autor, ahora no lo recuerdo, que distinguió entre democracia como forma de gobierno y democracia como fundamento de gobierno. Que esta última es indeseable, es una ideología. Pero no es la forma de gobierno. La forma de gobierno tiene que estar depurada de ideologías. Por eso García Tribunjano le llamó a la teoría pura de la democracia. No porque la democracia fuera pura, sino porque lo que es pura es la teoría depurada de ideologías. Además, en esta forma de hablar, es que es realmente chirriante a veces, ¿no? Dice que, bueno, cuando habla de esto de la redundancia de que las plataformas se han convertido en sujetos activos de la actividad informativa, no siempre para bien desde el punto de vista democrático. Yo no lo sé, Juanjo, pero ¿qué quiere decir eso desde el punto de vista democrático? Es que no lo entiendo. O sea, yo no soy capaz de dar un criterio sobre eso porque es que no sé lo que significa. Porque se refiere a la que afecta a los derechos de manifestación o de libertad de expresión. Pero entonces confunde eso. Pero eso son libertades individuales. Claro. Eso son libertades individuales. ¿Qué tiene que ver eso con algo desde el punto de vista democrático? Esto me recuerda como cuando se habla de que la justicia tiene que ser democrática, por ejemplo. ¿Pero cómo va a ser la justicia democrática? La justicia no puede ser democrática jamás. Es incompatible con el concepto más elemental de dar a cada cual lo suyo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser democrático el ejército? ¿Cómo puede ser democrático el Estado? Eso es absolutamente imposible. La democracia no tiene nada que ver con eso. Nada, se refieren a algo, es una confusión, mezclan todo, mezclan los derechos individuales concedidos ya por las leyes, o garantizados incluso por una constitución, que está muy bien, pero eso no es la forma de gobierno. Eso es. Utilizan el adjetivo democrático y el sustantivo democracia para todo, porque es una ideología. Hacen ideología. Exacto. Pero no les importa la libertad política ni saben lo que es. De hecho, si les hablaras de libertad política, por ejemplo, a esta profesora, lo confundiría con la libertad de expresión o con la libertad de manifestación. Y eso no tiene nada que ver. Son necesarias una para la otra. Y la democracia sería necesaria para garantizar las libertades. Para que la libertad política... Al fin y al cabo, la libertad política es controlar el poder político. Eso es lo que es la libertad política. Controlar el poder político. De la manera que tienen los gobernados de controlar a los gobernantes, al poder político. Siendo el poder político una cuestión, además, de fuerza, realmente. Que es lo que es la política, al fin y al cabo. La ciencia del poder. Y luego, aunque en conexión, por eso hemos elegido el siguiente artículo de opinión que viene a continuación de este, que también lo hemos seleccionado, pues también habla de democracia y de demócratas. Otro ejemplo de utilización de la democracia como ideología o como fundamento del gobierno o como democracia material. Este artículo del autor que hemos citado antes, Paolo Gervaudo, un autor parece que italiano, se titula Electores, antes partidistas y después demócratas. La identificación con una formación no tiene que suponer un peligro para la democracia, pero es necesario evitar que el enfrentamiento sea una lucha sin límites. Continúa, voy a leer una parte que hemos seleccionado. ¿Cómo afecta la polarización a los sistemas políticos europeos? ¿Cuáles son los factores que favorecen la deriva autoritaria de diferentes líderes y partidos políticos? ¿Por qué unos políticos siguen gozando de popularidad aun cuando atacan los principios democráticos? El estudio Identity, Partizanship, Polarization, que sería Identidad, Partidismo, Polarización, traducido porque está en inglés, publicado por la Friedrich Ebert Stiftung, Fundación Friedrich Ebert. No queremos extender ahora quién era Friedrich Ebert, que podríamos, que si no recuerdo mal, era uno de aquellos liquidadores. Trata de examinar estas cuestiones candentes para la comprensión de la política contemporánea. En los últimos años se ha hablado mucho de la polarización y de sus efectos dañinos para la democracia, pero no está muy claro cómo la polarización afecta al proceso político. El estudio analiza en detalle diferentes factores que se atribuyen normalmente a la polarización para comprender lo que son formas de polarización tóxica que ponen en riesgo la democracia. El análisis se centra en Alemania, Polonia, Suecia, España, Estonia, Ucrania y Serbia, con 10.000 entrevistas con electores para explorar cuáles son las razones que los llevan a apoyar a líderes que violan las normas democráticas. Fíjate, Pedro, aquí parece nada, pero precisamente queriendo probablemente hacer algo de ideología, el autor ha puesto en parte el dedo en la llaga. ¿Por qué apoyan a los que violan las normas democráticas? Claro, eso es uno de los secretos de los misterios del enigma de la servidumbre voluntaria, precisamente. Y luego habla de polarización, con lo que la polarización es necesaria. Si hay libertad política, ¿cómo no va a haber polarización? Se polariza y generalmente en dos polos, en dos partidos, porque la democracia es normal que tiende al bipartidismo, porque gobierna la mayoría absoluta. Entonces, claro que tiene que haber polarización, porque hay diferentes intereses en la sociedad, hay diferentes ideologías y es normal que se polaricen. Pero, claro, dice que el enfrentamiento no sea una lucha sin límites. Hombre, claro, se supone que debe de mantenerse en una lucha pacífica. No sé a qué límites se refiere, pero se supone que la democracia existe para que no haya enfrentamientos violentos, precisamente, entre otras cosas. Claro. Lo primero es que yo no sé a qué se refiere cuando hablo de la polarización. Igual cuando a uno le llaman radical, ¿no? O sea, como algo peyorativo. No sé lo que será. Cierto es que lo que comentas, que cuando hay representación sí que existe un proceso de sedimentación ideológico. Efectivamente, lo que tiende es a agruparse en dos grandes partidos. Esto es evidente. También pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Pero eso no significa que no haya, pues, unas diferencias dentro de cada partido. Si son, como ahí ocurre, partidos de la sociedad civil, pues, totalmente distintos. Si lo que importa es que exista la representación, que sean personas, no los partidos los que representen a las personas, sino personas que representen a las personas. Lo que sí que es muy peligroso es lo que ha dicho, has dicho al principio, leyendo este autor, alabando la identificación cuando es algo en realidad opuesto a la representación. La identificación, la plasmación política de ese principio de identificación es la integración de las masas en partidos políticos en el Estado. Que eso es lo que tenemos ahora. O sea, se ha sustituido el principio de representación por anticuado, por viejo, por el principio de identificación como algo mucho más moderno, que parece que también lo que aquí nos está transmitiendo el autor. De nuevo poniendo el dedo en la llaga, como dices tú. Evidentemente, este señor prefiere, parece ser, la identificación sobre la representación. Nosotros defendemos precisamente todo lo contrario. Uno se puede identificar con un equipo de fútbol. Puede ser del Madrid, puede ser del Barcelona. Y lo que ocurre es que ese principio de identificación, igual que uno es del Real Madrid o del Barcelona, se transmite a los partidos políticos sustituyendo la representación en cuanto al ejercicio de la acción política. Eso es precisamente lo que ocurre. Que aquí cada uno votan al PP o al PSOE o a Podemos, a Vox o a quien sea, de la misma manera que votan, que apoyan a un equipo de fútbol. Si es que se identifican, es exactamente lo mismo. Pero el mecanismo psicológico del funcionamiento del pseudo representado, lo que ocurre es que corre parejo a esa situación. Puede ver un señor del Barcelona o del Real Madrid que su equipo hace una mano clarísima dentro del área o que prácticamente el arranque dentro del área, la pierna o una entrada a la tibia que siempre encontrará motivo para decir que aquello no es penalti. Pues aquí pasa lo mismo. Ese principio es el que se traspasa a la política. Si eso es lo realmente peligroso, el que se traspase el principio de identificación a la política y a lo político sustituyendo al de representación. Eso es lo que ocurre y eso es lo malo de verdad. Claro, claro. Por eso aquí se... Ahí está. Es que cuando se identifica ya la... la... la polarización como algo indeseable cuando ni siquiera saben detectar y ser conscientes de que no hay libertad política entonces les da miedo la polarización y atribuyen determinados problemas sociales que pueda haber o incluso sí, o enfrentamientos políticos con esa mala polarización cuando realmente lo que... lo malo es que no existe un sistema político que encauce que encauce esa... esas diferentes fuerzas políticas que existen en la sociedad. Las ambiciones de poder que encauce las ambiciones de poder y que las contrapongan si eso es lo que necesitamos si la mayor polarización que tiene que haber en los intereses es entre el legislativo y el ejecutivo que se odien entre sí y eso no existe pues imagínate que cuando no hay esa polarización entre los intereses del ejecutivo y del legislativo es cuando estamos vendidos los gobernados realmente. Claro y además con la existencia de partidos que son del Estado porque si tenemos partidos civiles partidos que no que no reciban ni que no estén pagados por el Estado que sean libres y que no y que no sean entonces los partidos ya no son responsables porque el partido es una persona jurídica una asociación que se funda para apoyar a los candidatos es lo que tiene que ser como en las elecciones promocionarles pero no como que se creen unos órganos del Estado que es lo que son los partidos en prácticamente toda Europa que funcionan como si fuera pues un ministerio más y donde y donde lo que pueden hacer como mucho los votantes es elegir un partido pero como están en el Estado no hay responsabilidad política ni hay representación ni pueden elegir a los que mandan ni a los diputados porque lo que dan es darle un cheque en blanco a un partido con el que te identificas como el que se identifica con un club de fútbol para que haga lo que quiera entonces así no hay responsabilidad política es imposible porque se diluye y no hay representación y además ni siquiera se puede elegir al jefe de gobierno porque es que no hay elecciones al jefe de gobierno y es como si tú tuvieras que ponemos muchas veces este ejemplo unos socios o en una cooperativa o en cualquier tipo de sociedad tuvieran que nombrar al gerente o al director y no pudieran tuvieran que elegir a una empresa que tiene ahí 150 empleados y la empresa ya que nombre al que quiera oiga si yo soy el cooperativista el socio el dueño tendremos que elegir individualmente a la persona que se va a encargar de la dirección pues se supone que en un sistema político para una nación es igual si no puedes nombrar al jefe del ejecutivo y no tienes representantes para hacer leyes es que no se parece en nada a una democracia no es que sea un tipo de democracia porque hay varios es una cosa diferente a la democracia que se tiene que llamar de otra manera porque es un un sistema político diferente y además al que nosotros le llamamos régimen a la oligarquía o a la dictadura porque son regímenes están diseñados de arriba a abajo desde el poder para hacer obedecer a los gobernados no como la democracia que debe estar fundada en un principio de que el poder va de abajo arriba mediante la elección de representantes y del jefe de gobierno ni más ni menos eso es lo que ocurre claro para eso hay que saber distinguir claro lo que has hablado tú la democracia como factor de gobierno o como a lo que son lo de las reglas de juego como fundamento de gobierno como reglas de juego porque como fundamento de gobierno sí que hay dos mil definiciones distintas de democracia tantas como autores pero de la otra de reglas de juego eso es clarísimo es la separación de poderes y el principio representativo y eso no es una cosa que no se hayamos inventado nosotros ni siquiera Antonio García Trevijano eso es una cosa que desde los padres fundadores desde Montesquieu con los padres fundadores de los Estados Unidos la jurisprudencia del tribunal de Bonn vienen definiendo lo que es la democracia como reglas de juego como democracia formal lo que los marxistas llamaban despectivamente democracia burguesa y de esa solo hay esa definición no hay ninguna otra es clarísima lo que yo no puedo llegar a entender es como en el discurso político habitual con cualquiera que hables convengan contigo en que efectivamente esos dos son los requisitos que exigen para que existe una democracia formal te reconozcan seguidamente que en España no se da o por lo menos el de la separación de poderes sí que te lo reconoce mucho más fácil por obvio y luego sin embargo no convengan contigo que en España no hay una democracia formal yo ya no sé en qué mecanismo mental se empieza a entrar para poder llegar a una conclusión semejante pues yo creo que ya hemos llegado al final había por ahí una noticia pero que era más bien algo gracioso que hoy había salido en la web del BOE la constitución como desde 1978 como si estuviera derogada porque cuando las leyes están derogadas pone ahí un letrero rojo disposición derogada y hoy ha salido derogada en el BOE la constitución bueno ya ves tú que no ha importado demasiado a nadie a lo mejor es porque como no se cumple precisamente perdura porque no se cumple da igual que ponga que está derogada o no si al final no sirve para nada sin embargo fíjate que nadie reparó que hace unos días sí que ocurrió una cosa que sí que es curiosa y que sí que tiene su cierto calado en relación a la forma que se hacen las leyes de la democracia de la democracia formal que es que como gobierna el perdón el ejecutivo se aprobó una reforma a instancia una reforma sí de la ley de infracciones y sanciones del orden social se hizo una reforma creo que fue con el ministerio de trabajo de un determinado artículo y en el mismo BOE salió publicada también otra reforma también de la misma ley de infracciones y sanciones del orden social realizada por otro por otro ministerio que creo uno era trabajo y otro era igualdad creo y los dos sin coordinación absoluta sacaron dos apartados CES diferentes del mismo de la misma norma que reformaban de tal manera que se publicó incluso en el mismo boletín se podía decir aquello de que norma posterior deroga a norma anterior sino que salió en el mismo BOE que hizo el buen señor que lleva aquello de los textos refundidos del BOE pues ni corto ni perezoso mantuvo dos apartados CES del mismo artículo para respetar la voluntad del legislador gobernante del ministerio de trabajo y del legislador gobernante del ministerio de igualdad de tal manera que dijo hombre no quiero decir yo solo Mónica ¿cuál pongo? si están aprobados en el mismo consejo de ministros como un real decreto pues nada cogió el hombre y metió dos apartados C y no sé si seguirán ahí los dos apartados C a día de hoy o qué pasará con aquello eso sí que es grave porque ahí sí que te está dando cuenta de realmente cómo es imposible que sin representación la coordinación entre la necesidad del derecho legislativas de los gobernados sean suplidas por el sistema político que tenemos sin esa representación bueno pues entonces nada muchas gracias Pedro y nos vemos en el próximo programa un placer como siempre y a nuestros oyentes y nuestros televidentes pues también darles las gracias por estar ahí dejarlos emplazados simplemente para el próximo programa hasta luego un abrazo amigos que nos vemos en el próximo programa